Me da hasta un poco de vergüenza decirlo, un poco de pudor, porque, por ejemplo, justo las dos que han mencionado tienen una rentabilidad por dividendo que no es lo habitual. O sea, mi portafolio no me devuelve eso. Pero, por ejemplo, Habitat en este año 2022, lo vi ayer o antes de ayer revisando mis inversiones, me ha dado un 42% de rentabilidad por dividendo solo en el año 2022. O sea, prácticamente, imagínense lo que es, que te devuelva prácticamente la mitad de todo lo que tú invertiste en un solo año. Y Shokicom me dio un 34%, 36% de rentabilidad por dividendo. Entonces, claro, 36, 40% es algo que, por eso merece mucho la pena invertir en Shite. La gente no lo sabe, pero merece mucho la pena. Da buen precio el compra, evidentemente. Claro. Bienvenido a todos a un nuevo capítulo. Hoy día estamos con un invitado súper especial con quien tenemos muchas cosas en común. Él vive en Panamá. Yo no vivo en Panamá. Eso no es común. Él es español. Yo no soy español. No es común. Pero le gusta mucho la inversión en dividendo. Él es libre financieramente. Yo todavía no, pero falta muy poquito. Y hoy día vamos a conversar de estas cosas que son tremendamente interesantes, que es precisamente libertad financiera a partir de la inversión en bolsa, vivir de los dividendos. ¿Cómo está don Carlos Barrantes? Hola, Álvaro. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y por participar contigo aquí para aparecer en tu canal. Perfecto, perfecto. Oye, Carlos, vamos en función del tiempo a las primeras preguntas. Esto es formato de preguntas rápidas. ¿Edad? 42 años. Perfecto. ¿Libre financieramente hace cuánto? Hace un año y medio. Un año y medio. Perfecto. Joven, súper joven. Estrategia de inversión. Por dividendos. Acciones dividenderas. Particularmente, ¿en qué mercados? 50% el mercado chileno. El 50% restante, Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia. Muy variado. Perfecto. Pues 50% en la bolsa chilena. 50% bolsa chilena. ¿Por qué en la bolsa chilena? La bolsa chilena tiene algunas características que la hacen especialmente buena para la inversión por dividendos. Uno, porque la ley hoy por hoy todavía obliga a las empresas que tienen utilidades positivas a repartirte al menos un 30%, con lo cual es una garantía de seguridad si compras las empresas adecuadas. Dos, porque además con todas las situaciones que se han vivido en Chile, la bolsa ha tenido unas caídas muy importantes, lo cual ha hecho que muchas empresas de la bolsa chilena estén infravaloradas y, por lo tanto, la rentabilidad es mucho mayor. Perfecto. Oye, Carlos, este viaje, que a mí me gusta llamar viaje hacia la libertad financiera, es un proceso que tiene varias etapas de crecimiento personal también, en fin, hay mucho de eso. ¿Cómo empezaste tú? ¿En qué momento dijiste quiero empezar a invertir? Porque no es de un día para otro que pasemos de cero a tener libertad financiera, por lo menos en el 99% de los casos no. ¿Cómo fue tu proceso? ¿En qué momento empezaste? Mi proceso fue que yo nunca he sido una persona de grandes lujos ni grandes gastos, con lo cual, más o menos, digamos que con mi salario podía ir haciendo algunos pequeños ahorros. El problema fue que, como yo he vivido en muchos países, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Irlanda, he vivido en España, he vivido en Chile, yo sabía que no iba a tener una pensión garantizada por ningún país, porque al final he participado un poco en cada uno de ellos. Entonces, me empecé a preocupar por, bueno, ¿y después qué iba a hacer? O sea, cómo esos ahorros que yo tenía no me iban a dar para vivir toda la vida. Entonces, empecé a investigar por internet, empecé a buscar información por mi cuenta, hasta que fui dando, digamos, con las personas o los foros o los lugares adecuados, que son los que me permitieron poder empezar a formarme ya más en serio, ¿no? Y una vez que aprendí diferentes tipos de inversión, estuve estudiando, estuve haciendo cursos, etc., me di cuenta que el tipo de inversión que a mí más me acomodaba era justamente este de la inversión por dividendo. Y ahí empecé, pues bueno, poco a poco, y luego reinversión de dividendo, pero bueno, con un fondo, si diría, digamos, de unos ahorros previos que tenía que pude ponerlos a funcionar muy rápidamente, ¿no? Perfecto. ¿Esto en qué tiempo fue? ¿Qué año más o menos fue que empezaste a hacer estos cursos y dijiste aquí, bueno, empiezo a invertir vía dividendo? ¿Ya estabas en Chile o estabas en otro país? Estaba en Chile, estaba en Chile y eso también me hizo poder acercarme a la bolsa chilena y además teniendo tan buenos rendimientos. La verdad es que me tocó en la mejor época, porque empecé a formarme en el año 2019, estallido social, caída de la bolsa chilena, luego vino el COVID, una caída todavía mayor. Y bueno, lo que a otro hubiera asustado, porque ibas viendo cómo tu patrimonio, tú invertías y cada vez bajabas más. A mí me animaba porque efectivamente veía que la rentabilidad por dividendos iba a ser mucho más alta, ¿no? Incluso teniendo empresas que te podían rentar por dividendo un 20%, un 25%. Entonces, en esos años es donde yo empecé a hacer una inyección fuerte económica. Prácticamente todos mis ahorros los invertía en bolsa. Y teniendo en cuenta que además con el COVID nos encerraron y en Chile particularmente bien encerraditos que estuvimos, eso hizo que mis gastos disminuyeran y por lo tanto mi capacidad de ahorro incluso creciera. Con lo cual todavía empujó mucho más esa famosa bola de nieve que hizo que muy rápidamente al final pudiera alcanzar la libertad financiera. Claro. ¿Cuál ya tenías entonces ahorro previo? O sea, no es que partiste desde cero ahorrando todos los meses, invirtiendo en acciones, reinvirtiendo dividendos, sino que ya existía un ahorro previo. En X instrumento dijiste, oye, me gusta esto, voy con todo allá, a este tipo de estrategias. Lo terrible es que mis ahorros ni siquiera tenían un depósito a plazo. O sea, mis ahorros estaban muertos de la risa perdiendo con la inflación. Con lo cual fue para mí todo un aprendizaje el entender que efectivamente tenía que sacarle rentabilidad a ese dinero que tenía ahorrado. Entonces sí hice una inyección fuerte al principio porque lo que hice sí fui valiente. Primero me eduqué y una vez que me eduqué, todos los ahorros fueron directos a renta variable. Perfecto. Si es que hubieses sabido lo que aprendiste el 2019 antes, partiendo desde cero, ¿cuánto tiempo crees tú, desde cero ahorro, te hubieses demorado en alcanzar libertad financiera? Con las mismas condiciones, con las mismas idénticas condiciones de bolsa, etcétera, porque claro, es muy complejo decirlo teniendo en cuenta que la bolsa de Chile también había estado en algunos momentos, algunas empresas, cinco veces más caras de lo que han estado en estos últimos años. Pero con las mismas condiciones yo te diría que cuatro o cinco años como máximo. Perfecto. Fue un viaje bastante rápido, tenía una buena capacidad de ahorro. ¿Cuándo empezaste a ahorrar? ¿Te costó ahorrar? ¿Por qué es difícil encontrar personas que tengan un buen colección de ahorro en general? En mi caso no fue difícil, sobre todo porque en ese momento yo siempre había ahorrado, como te digo, porque no tengo grandes lujos, pero me resultaba mucho más fácil cuando tienes un objetivo en mente. Es mucho más fácil ahorrar cuando tú dices, bueno, da igual si son una lucas, diez lucas, cien lucas, lo importante es que yo todos los meses quiero ahorrar e invertir porque eso me genera un ingreso pasivo que me hace que pueda ahorrar más el mes siguiente. Con lo cual, con esa motivación, la verdad, luego sí hay momentos, como tú dices, un viaje y podemos hablar de ese viaje y de la parte en la que estoy, ¿no? Porque una vez que incluso uno alcanza la libertad financiera no quiere decir que el viaje haya terminado porque luego empiezan otro tipo de cuestionamiento si quieres dejar el mundo corporativo, si te quieres dedicar a otra cosa, qué es lo que vas a hacer con tu vida, ¿no? Con esa libertad financiera que también es parte de ese viaje. Pero, por ejemplo, básicamente lo que sí hay momentos incluso en los que uno dice, oye, estoy consiguiendo ahorrar un 70% de mis ingresos, quiero ahorrar más, quiero ahorrar un 75% o quiero ahorrar un 80% y entonces te das cuenta que a lo mejor, oye, ya estoy ahorrando un 85%, es una barbaridad y no necesito ahorrar tanto porque o ya soy libre financieramente o ya prácticamente lo soy y entonces te vuelves otra vez a decir, bueno, me voy a dar algunos lujos incluso aunque no los necesites, solo para disfrutar más del camino, ¿no? Entonces, la verdad, no me costó, no me costó ahorrar, lo que sí luego uno se va marcando como diferentes metas de cuánto quieres ahorrar, ¿no? Cuánto te quieres esforzar en ahorrar más. Claro. Oye, ¿y tu círculo cercano? Cuando empezaste, primero, ¿conversaste esto con personas cercanas a ti o fue algo, listo, me lo guardo en secreto este plan que tengo? Primero me lo guardé en secreto porque quería conocer bien cómo funcionaba y una vez que empecé a tener los primeros resultados buenísimos, empecé a divulgarlo entre familiares, amigos, etcétera Y todos me decían que iba a perder todo mi ahorro, que iba a perder todo mi dinero porque la bolsa es un casino, que siempre conocían al primo, del amigo, del tío, que había perdido todo en bolsa Entonces, había mucho miedo, mucha ignorancia en torno al mundo de la inversión en bolsa y la verdad, mi círculo cercano al principio generó como un poquito de rechazo a eso que yo estaba haciendo Hoy día, muchos, muchos de ellos, sobre todo de amigos, están invirtiendo en bolsa después de ver los resultados que yo he obtenido Oye, pues si mi amigo puede ser libre financieramente y ya no va a necesitar trabajar, evidentemente se han animado a preguntar más, a formarse y ahora ya casi todos están metidos en bolsa Claro, es un proceso bien chistoso, al principio te critican y después quieren saber cómo Entonces, es un proceso que suele pasar ¿Qué recomendaciones le haría a una persona que está viendo esto y que está partiendo? ¿Qué recomendaciones le haría sí o sí a una persona que quisiese recorrer el mismo camino tuyo? Lo primero, que se forme, súper importante No se fíe de ninguna recomendación ni nada que vea en instancias previas porque eso le pueden llevar a errores y esos errores pueden hacer que luego pierda motivación Con lo cual, primero que se forme bien, que entienda cómo funciona y que además con ese entendimiento va a adquirir convicción Una vez que uno aprende, adquiere convicción y puede llevar mucho mejor cómo funciona la inversión en renta variable Y que empiece cuanto antes Porque el arrepentimiento que tenemos todos es, si hubiera conocido esto 10 años antes, si hubiera conocido 15 años antes esto Probablemente nuestras condiciones serían mucho mejores, ¿no? Así que siempre es tarde para empezar, siempre el mejor día es el ahora mismo si uno puede Sí, en ese sentido, si es que es muy doloroso conocer el famoso efecto del interés compuesto más tarde Porque me dicen, ¿por qué no empecé a los 10 años, por ejemplo? O a los 20, ¿por qué estaba tomándome unas piscolas a los 20 años en vez de estar invirtiendo a los 20 años? Pero bueno, está bien, es parte del proceso Muchas personas conocen esto más o menos a los 30 años Lo ideal es empezar antes, pero si es que se conoce después, también, bienvenido sea Inversión inmobiliaria, ¿te gusta? La verdad, no Mira que en mi país, España, tradicionalmente la inversión inmobiliaria es la única inversión casi que se conoce Es la que, donde más personas invierten Y además siempre se garantiza la típica frase El piso se paga solo El piso nunca baja Yo siempre he visto en mi país, en amigos, familiares, etcétera Inversión en bienes raíces ¿Qué es lo que pasa? Que yo he visto las cargas que eso significa Las he estudiado, ojo, he estudiado inversión inmobiliaria Incluso me he formado en cómo hacer buenas inversiones inmobiliarias Pero luego lo descarté Porque la inversión, el tipo de inversión que hago Me acomoda mucho más a mi estilo de vida Pero, por ejemplo, también vi algunos de esos axiomas Que luego no se cumplían Los pisos nunca bajan de precio, ¿no? Los departamentos nunca bajan de precio Hasta que viene una burbuja inmobiliaria Y yo tengo amigos que todavía Si ponen en venta algún departamento que compraron en su día Estamos hablando de muchos, muchos años atrás Todavía le perderían valor Porque, por lo menos en España, sí eso sucedió Y luego, pues bueno Cuando uno entiende un poquito más Y eso de que se pagan solo, etcétera Pero estás viendo los intereses que le puedes pagar a un banco Obviamente, porque te tienes que apalancar Para comprar bienes raíces También es un problema Porque te está limando El porcentaje de rentabilidad que puedes obtener Y, por último, y el que más odio Es si yo quiero libertad financiera Es para, si me apetece, tirarme en una playa Viviendo una caipiriña Y si tengo que estar preocupado por los inquilinos Por una derrama Por un problema que sucede en los múltiples departamentos ¿Dónde está la libertad financiera? O sea, cambiaste un trabajo por otro, ¿no? Entonces, hay varias cosas que a mí no me acomodan Yo sé que puede ser muy rentable Bien hecho Pero a mí particularmente No me acomoda ese tipo de inversión Claro Yo comparto Tengo una buena cantidad de mi ahorro personal Particularmente en inversión inmobiliaria Pero efectivamente O sea, comparto Por cierto, esos dos problemas Cuando tenemos un problema con algún inquilino Pasamos de estar muy tranquilos A tener un problema que está Número uno O número dos En nuestras preocupaciones del día a día Entonces Genera esos problemas Pero sí, termina siendo Si es que se hace bien Dado el apalancamiento Una muy buena forma de construir Pero personalmente me gusta también Más la inversión en acciones Dividendera Da más libertad Menos tiempo de gestión En más libertad Al final Y eso Y eso creo que es sumamente bueno Pero ahí cada persona Tiene que encontrar cuál es su manera Creo que un buen portafolio Con todas las cosas Podría estar Y podría ser tremendamente razonable Respecto del mercado chileno ¿Qué empresas? Y esto, ojo No es bajo ningún punto de vista Una recomendación de inversión Lo que ha dicho Carlos Porque como hemos dicho En muchísimos otros capítulos Una buena inversión se compone De elegir una empresa Un buen activo Pagar un buen precio Y el momento en que una persona vea esto Puede que ese precio no sea el correcto Y dejar que el tiempo haga su trabajo Tener paciencia En ese sentido, Carlos ¿Qué empresas chilenas Que se puedan mencionar Son las que te gustan Las que componen Las que componen tu portafolio Porque más allá De que te gusten o no En algún momento El precio era muy atractivo Cuando decidiste comprar Y quizás esa condición Hoy día no está Pero ¿Qué empresas son las que Están en tu portafolio? O sea, yo por ejemplo Estoy bastante diversificado Que es la ley número uno Que Warren Buffett diría Que soy mal inversor Pero evidentemente Yo no tengo su capacidad Por lo tanto Ni su departamento de estudios tampoco Básicamente yo soy diversificado Diversifico bastante De hecho no me gusta Tener ninguna Ninguna acción Ningún valor Que ocupe más del 4% De mi patrimonio De mi portafolio Con lo cual Eso hace una idea De que me he tenido Que diversificar bastante Podríamos mencionar alguna A ver Primero Sí decir Me gustan empresas Que tengan ingresos crecientes Al menos los últimos 10 años O cercanos Que tengan mucha estabilidad Con ingresos crecientes Que tengan muy poquita deuda Le huyo mucho a la deuda Me da miedo la deuda Creo que es La razón primaria Por la que Una inversión En una empresa Puede fallarte Y es que Evidentemente La deuda sea muy alta Y eso haga atravesar Problemas a la compañía Pero dicho eso Luego pues tengo En diversos sectores Trato también siempre De tener Diversos sectores Por lo tanto Me gustan los sectores Industriales Me gustan los sectores Por ejemplo De utility Y por mencionar Algunas Por ejemplo Hay Empresas buenas Como Pehuenche Que Es una generadora eléctrica Hidroeléctrica Que ha ido muy bien En los últimos años Tengo cosas como Temas de Soquicon Que tiene que ver Con un tema De ¿Cómo se llama? Para planta Fertilizante De fertilizante Perdón Sí Que Eso Fuera de cámara Incluso hablábamos ¿No? Yo la tengo Probablemente En un doscientos Y tanto por cien Ahora en plusvalía Eso quiere decir Que yo la compré Muy 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 barata Lo cual La hace Y la convierte En una de mis mejores Rentabilidades Tengo AFP Pero Las AFP Las tengo Con medidas Me encantaría Invertir más En AFP Porque me parece Que son un negocio Para el inversor Maravilloso El único problema Que tienen Es que bueno Hay un condicionante Político Social Que puede Ponerlas en riesgo ¿No? Entonces no me gusta Que mi portafolio Esté con riesgo político Y por eso No tengo más Pero alguna de Por ejemplo Habitat Probablemente Es una de las inversiones Que más rentabilidad Me ha dado en los últimos Cinco años O sea Ya se pagó A sí misma O sea Por dividendo Y Te podría decir Alguna más ¿No? Por ejemplo En Bonor Es una empresa Que cuando uno la ve Parece que la Coca-Cola Es el negocio Que nunca se acaba Ya lo hizo Warren Buffett En Estados Unidos Pues la Coca-Cola chilena Una empresa Que se llama En Bonor Que la descubrí De casualidad Y no hay año Que no venda Más Coca-Cola Que el año anterior Es una empresa Muy estable Con un crecimiento Maravilloso Y dentro de todas Esas empresas Que te estoy diciendo Pues cuando alguien Las mire Puede ver que hay Rentabilidad muy alta Con un dividend yield Muy alto Porque te reparten Prácticamente todo Ya no tienen crecimiento Son lo que en España Se les denomina Vacas lecheras ¿No? Esa empresa Que ya es Ordeñar Y hay otras Como En Bonor Que dependiendo Del precio de compra Evidentemente Pero que no tenía Una altísima rentabilidad Cuando yo las compré Pero sabía Que son empresas A futuro ¿No? Que me van a seguir Dando una rentabilidad Creciente Si mantienen estos números Los próximos 5 o 10 años Entonces hay Variabilidad de sectores Variabilidad De condiciones Por decirlo de alguna manera Y de ingresos pasivos ¿No? Perfecto Buena empresa Bueno Para complementar La deuda de la empresa Se mira en el balance En el balance Usted puede entrar Ver cuántos son los pasivos Que tiene la empresa Contrastarlo con los activos Y hacer Calecer algunos cálculos Que en otros videos Que explicaremos Cómo se hacen Pero ver Básicamente los niveles De deuda Entonces lo ideal Siempre es invertir En empresas que tengan Baja deuda A mí también Me gusta poco La empresa bien endeudada Creo que es una característica También que compartimos En ese sentido Los precios de compra Que tú has tenido ¿Qué porcentaje De retorno En dividendo Te llega Por ejemplo En Habitat O en SochiCom ¿Cuánto es el dividend yield? Ojo Que el dividend yield Se calcula Sobre el precio De la acción Con el dividendo Pero Es muy distinto El retorno Que tiene el inversionista Por dividendo Porque eso se calcula Sobre su precio de compra Entonces Hay algunos ejemplos De empresas Que de repente Pueden estar dando Un retorno por dividendo De un 8% Por decir algo Pero sobre tu precio de compra Te puede estar reportando 25 30 Porque compraste muy barato Me da hasta un poco de vergüenza Decirlo Un poco de pudor Porque por ejemplo Justo las dos que han mencionado Tienen una rentabilidad Por dividendo Que no es lo habitual O sea Mi portafolio No me devuelve eso Pero por ejemplo Habitat En este año 2022 Lo vi Ayer o antes de ayer Revisando mis inversiones Me ha dado Un 42% De rentabilidad Por dividendo Solo en el año 2022 O sea Prácticamente Imagínense Lo que es Que te devuelva Prácticamente la mitad De todo lo que tú Invertiste En un solo año Y SochiCom Me dio un 34% 36% De rentabilidad Por dividendo Entonces claro 36-40% Es algo que Por eso merece Mucha pena Invertir en SIT La gente no lo sabe Pero merece mucho la pena A buen precio El compra Y eso pasó Porque cuando las compraste Estaban exageradamente baratas David Estaba con el riesgo Más alto Probablemente De tu momento de compra Muy castigado Por el mercado Y eso hace que La empresa Que tiene flujos estables Pueda estar generando Un retorno por dividendo Atractivo Respecto al precio Que tú compraste Pues en el momento actual Que alguien esté viendo Hay que analizar Si es que Es atractiva o no Pero en tu momento Fue bastante bueno Inversión en ETF ¿Te gusta? La verdad No Yo hay veces Que digo Que yo ya Me he convertido En un fondo indexado Por mí mismo Soy el index Carlos Barrante Porque tengo Mucha diversificación En países En moneda En diferentes sectores No me gusta Básicamente Por una razón Y es Yo adquiero Mucha convicción En las empresas En las que compro Y no me gusta La verdad Honestamente Que compren Por mí Una cesta De empresas Donde probablemente Va a haber Dos Tres Que si yo miro El listado Y las analizo Por mí mismo Digo Son una ruina Entonces me siento Como muy incómodo Y aquí Lo que es muy importante Es A mí me parecen Espectaculares Los ETF Los fondos indexados Me parecen Que es una maravilla Para alguien Que no quiere Preocuparse De analizar Empresas Lo que pasa Que a mí Particularmente Me gusta mucho A mí me entretiene O sea Yo salen Los informes Trimestrales Y me encanta Verlos Me encanta Ver la evolución De las empresas Yo hago Mis propias deducciones De qué va a pasar Más adelante Y me encanta Comprobar Si se cumplen O no Entonces Al gustarme Hacer ese análisis Para mí Es mucho más Entretenido Y cómodo Comprar las empresas En las que tengo convicción Más que comprar ETFs O indexados Quizás en el futuro Si empiece a comprar Un poco Por un tema ya De diversificación Absoluta De decir Oye Pues por ejemplo No voy a estar examinando Muchas empresas En Japón O en la India Porque ya tengo Obviamente Un portafolio muy grande Y a lo mejor Si comprar algunos índices Que estén en lugares Remotos Donde No voy a estar Haciendo un análisis Particular de empresa Pero más allá de eso La verdad es que prefiero Hacer stock picking Y tomar las empresas Que me gustan Perfecto Mencionas analizar empresas Particularmente ¿Qué es lo que analizas Tú de las empresas? Porque hay muchas cosas Que se pueden analizar Pero ¿Qué es lo que te gusta a ti Al analizar una empresa? En realidad He ido yendo De un montón de ratios Y complejidades A un sistema Mucho más simple Yo creo que cuando Aprendemos Y más vamos aprendiendo Más nos vamos Complejizando Y luego Uno ya se da cuenta Que no hace falta Ir al decimal Ni mirar Todas las partidas Realmente lo que busco Sea Empresas que tienen Ingresos crecientes Para mí hay ciertas Digamos como líneas rojas Que una empresa No puede Incumplir ¿No? Tiene que ser Oye Una trayectoria Al menos Los diez últimos años Que es lo que yo miro Yo miro los diez últimos años De los informes Que sean Ingresos crecientes Que tengan Y mantengan Más o menos Unos costos Unos gastos operativos Que sean lógicos O sea Que no haya altibajos Que tengan muy poca deuda Que tengan un buen BPA Porque en Chile No es tan habitual Por ejemplo Que las empresas Hagan mucha ampliación De capital Pero si te lo puedes encontrar En China Estados Unidos Donde también hay que vigilar Que no solo es que el ingreso crece Sino que me mantienes El número de acciones Y por lo tanto Mi BPA crece Y no es Que digamos Te estás financiando De otra manera Con lo cual Miro mucho el BPA Miro el DPA Que efectivamente Puedo pagarlo ¿No? Tengo un payout Que sea del 60% o menor A no ser que sea una vaca lechera Las tengo También hago como una clasificación De la que Oye Ya sé que me entrega Todo lo que recibe Y las que todavía Pueden crecer Y me van a seguir Entregando más a futuro O sea Hago como proyecciones De cómo se va a comportar Mi portafolio a futuro Entendiendo bien En esos informes Y esa data Cómo está siendo El payout Y nada Algunos ratios Que uno siempre mira ¿No? Cómo está el PER Cómo está por ejemplo La deuda respecto a la EBITDA Voy mirando un poquito Las cosas que más me preocupan Pero sobre todo Es como Como esa pequeña transición Si veo que Ingresos crecientes Mantenemos los costos La deuda sigue baja O la están eliminando El BPA crece Básicamente con eso Me siento Más que tranquilo Y satisfecho Perfecto Para quien no sepa El BPA son los beneficios Por acción Es cuánto dinero Gana la empresa Por acción Entonces hay casos De empresas Que de repente Tienen crecimiento Muy grande En los ingresos Pero los BPA Se mantienen Estables O disminuyen Y eso es porque La empresa se está diluyendo Puede estar emitiendo Más acciones Entonces si la empresa Por ejemplo En el escenario inicial Ganaba 100 Y tenía 100 acciones Bueno El BPA sería 1 por acción Pero si el año siguiente La empresa gana 200 Pero se diluyó Y hay 400 acciones Porque se emitieron más acciones Bueno El BPA sería 0.5 Y eso es lo que no nos importa Lo que nos importa Es que el BPA sea Constante o creciente El beneficio por acción Eso es lo que está explicando Carlos Buena estrategia esa Yo creo también Que cuando Complejizamos mucho las cosas Pero que es bueno En ese sentido De entender el proceso Dar la vuelta completa Conocer los indicadores Y después Llevarlo lo simple A lo que no haga sentido A nosotros Creo que en la inversión En bolsa Pasa mucho eso Nos vamos complejizando 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 Queremos ver la pata Número 1500 del gato Pero al final Nos damos cuenta Que hay cosas Que son relativamente sencillas Que son lo más importante Pero entender el proceso Completo Es sumamente enriquecedor También para Para llegar a la conclusión De que esos son los datos Que son importantes De hecho Cuando uno mira Los datos Estos que digo Más gruesos Y te van dando convicción Pero luego uno empieza A entrar en pequeños detalles Quiero ver el frica flow Quiero ver esto Quiero ver lo otro Y vas entrando Casi en el decimal Y te complicas un montón Y al final Luego te das cuenta Que la rentabilidad Que te van dando Las compañías Sigue yendo en función De los números grandes No era necesario Averiguar si bueno Había conseguido más caja Este año El año siguiente En realidad Con los grandes números Suele ser suficiente Para mí Y además me siento cómodo Porque además Voy a querer también Una cartera Que sea fácil de mantener ¿No? No quiero tampoco Que por obligación Luego tenga que estar Evaluando O haciendo Muchísimos cálculos Sino que yo En un solo vistazo Año a año Puedo ver Oye Esta empresa Nada que preocuparse Más o menos Mantiene los números Como estaban O los ha mejorado O esta empresa Si tengo que vigilarla Porque los números Veo que empiezan A tener algún tipo De problema ¿No? ¿Qué se nos va a venir? Se nos va a venir Porque viene inflación Tenemos La famosa Estanflación Las materias primas Han subido mucho Entonces Va a haber empresas Que van a sufrir O sea Van a sufrir En este 2023 Seguramente Perfecto Concuerdo con eso ¿Qué desventajas ves En una estrategia Dividendera Respecto A otro Otro tipo De estrategia De inversión? Yo no le veo ninguna Pero te cuento Las que Me dicen a mí Las que me dicen a mí Porque Realmente O sea Yo me siento Muy muy confortable Y me siento Porque me acomoda A mí personalmente No existe una estrategia Perfecta Para todas Las personas Cada uno Tiene que escoger La estrategia Que le hace sentir Cómodo Entonces Parece que la estrategia Por dividendo Se hizo Para mí Porque es cómoda Porque Tiene muy pocas Preocupaciones Porque Lo que tienes que hacer Es lo que a mí Me gusta revisar Pero Básicamente Por ejemplo Algunas de las críticas Que uno puede recibir En estrategia Por dividendo Es un tema Por ejemplo Impositivo ¿No? Al final Tú tienes que pagar De tus ingresos Que vas recibiendo Anualmente Tienes que pagar Al Estado Al gobierno Y eso Puede mermar Un poco Lo que sería Por ejemplo Un crecimiento Más alto De tu patrimonio En mi caso Particular Yo siempre Lo he entendido Desde un primer Momento Cuando aprendí De esto Buscaba La libertad financiera Entonces La manera De poder encontrar La libertad financiera Es tener ingresos Recurrentes Todos los años Que me permitan Justamente Alcanzarla Y eso Toda la vida Me ha tocado Pagarlo Al gobierno De turno Al gobierno Donde estuviera Trabajando Con lo cual No siento Que haya Ninguna diferencia Y es más La tasa impositiva Que tienen Los ingresos Por dividendo Normalmente Es menor Que la que Tienen Los ingresos Exactos Por trabajo Entonces Incluso yo sentía Que tenía Un descuento Hay gente Que se queja De tener Que pagar Eso Pero incluso Para mí Es una motivación Constante Ver como Mis ingresos Incluso Mes a mes Van creciendo Año a año Porque eso Me hace También disfrutar De ese camino Es decir Oye El año pasado En enero Recibí tanto Y este año Estoy recibiendo Un 40% Un 30% Más Que el enero Del año pasado Y ya era libre Financieramente Con lo cual Uno siente Cómo está Progresando Pero a nivel Impositivo Podría ser Una de las cosas Que podrían ser Más criticables La otra cosa Que también Se le puede criticar Es justamente El hacer Stock picking Es seleccionar Acciones ¿Qué pasa si El día de mañana Una de esas acciones Una de esas empresas Te equivocaste Al escogerla Y deja de darte Dividendos ¿No? Porque atraviesa Un mal momento Entonces claro Si eso te sucede Con muchas empresas Podrías llegar a perder La libertad financiera En mi caso Voy a contar aquí Una infidencia Especial para tu canal Nunca digo el número De empresas Porque luego Me critican mucho Pero ya he superado Las 65 empresas ¿No? En mi portafolio Y con 65 empresas Desde que empecé Solo una Hasta el momento Que justo ha sido En este año 2022 Me cortó el dividendo Por un tema Porque además Una empresa china Los chinos son así O sea En función de los ingresos Te pago dividendo Me ajusto perfectamente La chilena se parece Pero los chinos Las empresas chinas Son muy estrictas con eso O sea Te pago Tanto dividendo Como yo recibo ingresos Son muy escrupulosos Manteniendo eso Entonces cortaron el dividendo Porque dijeron Nuestros ingresos Este año No van a ser tan positivos Como en años anteriores Y me ha pasado En todo el tiempo Que llevo invirtiendo Una única vez Con una única empresa Que evidentemente Significa menos En este caso Es un 1% De mi portafolio Con lo cual El riesgo es Mínimo Mínimo Incluso ya Después de que uno Lo ha experimentado Durante años Y ha estado recibiendo Esos ingresos pasivos Entonces ese también Es una crítica Que yo escucho En la inversión por dividendos Que a mí particularmente He sentido Que no es preocupante O probablemente No tiene tanto Tanto de realidad Si escoges bien Las empresas Hay muchas críticas A nivel teórico Siempre Y otra cosa Es con Viviendo las cosas Esto que se dice En la teoría Bueno En realidad Cómo afecta En la práctica Entonces eso pasa mucho Y también Otro tipo de estrategias También pasa Que una cosa En la teoría Y otra cosa En la práctica Dijiste algo Que me gustó mucho El tema de ir viendo Y llevando Un cierto registro De los ingresos pasivos Para ir comparando El nivel de motivación Que te genera eso En mi caso Yo llevo un Excel Hace mucho tiempo Donde voy registrando Todos los ingresos pasivos Que voy teniendo Y es tremendamente Motivante El ver cómo va creciendo Esto Y una de las cosas Que para mí Ha sido importante Yo siempre he planteado Que una de las formas De ir avanzando en esto Es jugar Llegar las finanzas personales Con una especie de juego De ir pasando Ciertas etapas Como jugando Mario Por ejemplo Mario Bros Que se yo Cualquier cosa Donde hay etapas Que no va pasando Acá creo también Y el hecho De ir viendo Cómo va creciendo El ingreso pasivo Año contra año Mediante los dividendos O renta inmobiliaria O lo que sea Es tremendamente motivante Para seguir en esto Disfrutando también Este camino Es una especie De gamificación Del proceso Yo lo encuentro maravilloso Carlos Estás en este momento En Panamá Te fuiste a vivir A Panamá ¿Por qué te fuiste A vivir a Panamá? Justamente en el momento En el que estoy Una vez que ya alcanzas La libertad financiera Yo soy de los afortunados Que tiene un trabajo Que le encanta Yo disfruto mucho Mi trabajo Digamos Corporativo Más allá Trabajo de mi día a día Más allá que mis inversiones Al final soy un inversor particular Y hubo un momento Donde ya alcanzas Unos ingresos pasivos Que cubren todos tus gastos Tu alquiler Todos tus gastos básicos Pero también incluso Tus gastos de ocio Ir a un restaurante Etcétera Entonces Cuando llegas a ese punto De inflexión Donde dices Bueno ya soy libre Financieramente Uno quiere alcanzar Un pequeño colchón Económico Donde dices Bueno Porque uno no sabe Lo que va a pasar En el futuro Yo soy particularmente Bien precavido Y a partir de ahí Luego ya viene La siguiente pregunta Y es Por mucho que me guste Mi trabajo No me gusta tanto Levantarme a las 8 de la mañana O no me gusta Tanto tener la obligación Que hacerlo Más allá De que te guste Lo que haces Entonces Ya estoy un poquito Con ese plan de salida Donde lo que estoy evaluando Es Donde quiero vivir Cómo quiero que sea El mundo que me rodee Entonces particularmente A mí me gusta Mucho el clima cálido Yo viví Dos años y medio En Florida En Fort Lauderdale Me acomoda El clima caribe El clima cálido Playas bonitas Me gusta mucho El tumbarme A leer un libro En una playa Entonces ya fui Escojando un lugar Que tuviera Esas condiciones Particularmente También Aquí Por temas impositivos Evidentemente Panamá Es mucho más Amigable Que otros países O sea Mucho más que España Por ejemplo O casi cualquiera De Europa Entonces había un tema Ya de ir buscando Cuál puede ser El lugar Donde quedarme Incluso Panamá Para mí era una prueba A nivel impositivo Me interesaba mucho A nivel clima También Tengo también Ahí los Estados Unidos Muy cerquita Los tengo ahora A una hora Para ir para allá Y en lo que pierde Por ejemplo Estados Unidos En el tema impositivo Entonces Era también Como ir evaluando Donde puede ser Ya el lugar Donde Suena extraño Decirlo Con 42 años Pero el lugar Donde ya deje Trabajo corporativo Y me dedique Exclusivamente Pues a lo que me apetece A escribir un libro A dar clases A aprender a cocinar Que no sé A aprender a bailar Que soy un patoso Como un buen europeo Entonces Ya me voy a dedicar A cosas mucho más útiles Que las que me he dedicado El resto de mi vida Con las obligaciones Digamos Matutinas y laborales Perfecto Oye Panamá ¿Es muy caro En relación a Chile? Es caro Es un país caro Pero tiene esos condicionantes Que también Lo hacen Un país muy amigable Por ejemplo Para un inversionista Hablamos de Por ejemplo Tasas impositivas De 5 a 10% Por dividendos Lo cual Claro Eso Es bastante beneficioso Depende del tipo De visa Que uno obtiene De trabajo Pero hay visas Que Significan 0% De impuesto Entonces claro Si te retienen Un 0% Solo esa diferencia Que tú estás ganando Que puede ser Dependiendo de cada uno Pero si pagas Un 20 Un 27 Un 32% De impuesto Aunque fuera Un 15% Más caro Eso la hace Más económica Porque al final Tu capacidad de ahorro Y tu capacidad De tus ingresos Es mayor Entonces a mí Sí creo que es cara Pero Muy beneficiosa Particularmente en mi caso Digamos que Me lo hace mucho más beneficioso Mi capacidad de ahorro Es mayor en Panamá Que en Santiago de Chile ¿Va a ser algún destino A evaluar Panamá? Absolutamente Absolutamente Recomendado Además la gente aquí Es muy amable Muy cariñosa Que eso también Se agradece ¿No? Sí pues obviamente Obviamente ¿Cómo fue tu proceso El tomar la decisión De dar el salto? Porque ese es uno De los puntos Que he conversado Con muchas otras personas Que están en esto Que han llegado A la libertad financiera Que es súper cuestionable En el sentido de Salto O me espero un año Sigo reinvirtiendo O vivo ya De los dividendos Para ti ¿Te costó mucho Tomar la decisión? O sea yo Realmente tengo Lo que hice Y escuchando Por ejemplo Personas que ya lo hicieron ¿No? Y dejaron su trabajo Corporativo Y como lo hicieron Y bueno Tú has entrevistado A alguno De los más grandes ¿No? Como José Enjarque Que son precursores De hacerlo Y contarlo Lo cual Su experiencia Nos viene A los que venimos Detrás O los que hemos venido Detrás Nos ha venido muy bien Porque esas dudas Que él tenía Y que atravesaba Al final son las que uno Atraviesa ¿Cuándo es el momento Correcto? Entonces yo lo que Lo que he hecho es Como me gusta mucho Mi trabajo Si fuera por eso No lo dejaría nunca Con lo cual Bueno pues al final Esto de la libertad financiera Fue como Como un espejismo Que simplemente Me sirve para tener Más ingresos Entonces lo que he hecho Ha sido Marcarme Fechas límites Donde Hay un deadline Y me guste O no me guste Ese día Voy a decir Se acabó Hasta aquí Eso Y al día siguiente Empezar a escribir el libro Y al día siguiente Ponerme con Con las clases de cocina O sea Como que me he marcado Una fecha Tope Independientemente De la situación Que haya en ese momento Independientemente De como sean Mis ingresos pasivos Mi capacidad de ahorro Es decir Ya hay una fecha Que está marcada En el calendario Para que Eso me haga Me haga saltar Y ya Y tener la La decisión Perfecto Que linda historia Que linda historia ¿Qué libros Tú recomiendas leer? Hay personas Que estén partiendo Es buena pregunta Sobre todo Porque yo soy Un lector compulsivo No solo de finanzas A mí me encanta leer Probablemente Sea la afición O el hobby Más grande que tengo Que es la lectura Así que Te puedes imaginar Que de finanzas He leído Todo lo que ha caído En mis manos Y claro Yo Hay veces que hago Una pequeña diferenciación Respecto al libro Idóneo de finanzas Hay muchos libros Muy buenos Pero depende De lo que esté Buscando la persona Y del estado En el que se encuentre ¿Qué quiero decir? Por ejemplo Cuando alguien No tiene capacidad De ahorro O cuando alguien Le preocupa No saber Cómo salir de deudas Y cómo poder ahorrar Bueno pues Probablemente Hay libros Como El hombre más rico De Babilonia Te puede enseñar Como aunque tú Crees que no tienes Capacidad de ahorro Lo puedes conseguir ¿No? Ese 10% Ese 20% Y empezar a invertir O El famoso Padre rico Padre pobre ¿No? Como para comenzar Hay libros Que son más De Mentalidad O mindset De Esto de los ingresos Pasivos Rentabilidad por dividendo Etcétera Como el libro De José Anjar Que de cómo vivir De las rentas ¿No? Que te puede hacer También Vivir ese proceso Que él siguió Y aprender Cómo ir pasando Paso a paso Y luego los hay más técnicos ¿No? Bafetología Al final El de Estados financieros También De Mary Buffet Que es bueno Luego los hay Como el inversor Inteligente ¿No? De Graham Que al final Aunque parece Que es Antiguo Cuando uno ya lleva Un tiempo Pero son libros Que no son tan sencillos Por ejemplo Cuando quieres entrar Ya en ese aspecto Más de análisis De empresa Y uno Cuando va leyendo El libro Va encontrando En su cabeza Referencias de empresas Que ha visto Las mismas situaciones De lo que él está contando Yo hace poco Lo estaba releyendo El del inversor Inteligente Y me hacía Mucha gracia Porque yo decía No pasa de moda O sea Lo mismo le está sucediendo A ciertas empresas Que ya pasó 60 años atrás Entonces Básicamente Lo que uno tiene que hacer Es entender bien Los conceptos Y está en los libros Ya escritos Y gente Que lo hizo muy bien Y que lo hizo mucho antes Que nosotros Entonces Depende de lo que La persona esté buscando Ahí solté Algunos títulos Un poco De cabeza Pero depende Del momento En el que se encuentra Hay libros Que son Muy apropiados Perfecto Para ir terminando Yo he escuchado mucho Esto de Oye Vivir de los dividendos Vivir de la renta Es prácticamente Imposible Algo de Ricos Es una cosa Que solamente Algunas personas Pueden Llegar Y efectivamente No sé si todas las personas Pudiesen hacerlo Pero Tampoco creo que sea Para ricos Es una cosa distinta Yo creo que la riqueza Yo la mido más en tiempo Que en cantidad de dinero Pero ¿Qué le dirías tú A esas personas Que tienen ese prejuicio Inicial O que Están buscando Esto Están entendiendo Esto le hace sentido Y del entorno Por eso es muy común Que el entorno Te diga Oye Eso es imposible O sea Yo No soy rico Nunca lo fui No tengo herencias No soy de familia adinerada Soy de De una familia Completamente normal Si me he buscado la vida Pues Uno Ha tenido que salir De su país Y buscarse la vida En muchos lugares Pero Yo siempre cuento De broma Mi primer salario Como profesional Yo soy ingeniero informático Mi primer salario Como profesional No llegaba a las 200 lucas Al mes Y ya Era titulado Universitario Entonces He pasado un proceso Súper normal Con salarios normales Que evidentemente A medida que he ido avanzando Profesionalmente Han ido creciendo Pero sobre todo Lo importante es La convicción De lo que uno quiere hacer Y Justo Ser capaz también De controlar los gastos Es decir En función de lo que gano Es lo que estoy gastando Y esa capacidad de ahorro La tiene Si alguien quiere O alguien se imagina Que vivir por dividendos Es También Lo que vemos En las películas O lo que vemos Por ejemplo Hoy día En televisión Con los famosos Con los actores Que vas a tener Un yate En la puerta de casa Yo aquí veo muchos yates En Panamá Pero no pretendo Comprarme un yate Porque solo El mantenimiento De eso Es insostenible Ahora Si tienes un tipo De vida normal Dependiendo De lo que tú gastas Hoy en día Alcanzarlo Para todos Es exactamente igual Es decir Si depende De con lo que tú vives Si tú vives Con 500 lucas Alcanzar esas 500 lucas Va a ser fácil Relativamente fácil O tan fácil O tan difícil Como para el que vive Con un millón Pero tiene más ingresos O el que vive Con dos millones Y tiene más ingresos El que vive Con diez millones Y tiene más ingresos La cuestión es Tu capacidad De ahorro Es lo más importante Para alcanzar Tu libertad financiera Todo el mundo puede Yo escucho mucho Que es imposible Yo ya lo logré Con lo cual Uno piensa Bueno Podría ser la excepción Pero tengo muchos amigos Que empezaron incluso A invertir después que yo Y casi todos Ya van teniendo claro Cuando pueden alcanzar Su libertad financiera Y con el convencimiento De que la van a alcanzar Unos hablan de diez años Otros hablan de doce Otros hablan de ocho Otros hablan de quince Pero todos saben Que pueden llegar Si se mantienen Con una serie De ingresos Y gastos Con un porcentaje De ahorro Que están reinvirtiendo Con unas rentabilidades Como las que están teniendo Actualmente Con lo cual Yo creo que está Al alcance de todos Está al alcance de todos Sin lugar a dudas Pero hay que formarse Hay que prepararse Hay que prepararse Mentalmente Porque luego Se van viviendo Diferentes etapas Altibajos Cuando uno ve Que su patrimonio Cae un quince por ciento Un diez por ciento Y ya tienes Una cuantía importante Hay que saber sostenerlo Entonces Digamos que Con el mindset adecuado Con la formación adecuada Está al alcance En Es mi opinión personal Está al alcance De absolutamente Cualquier persona Cualquier persona Sí Sí Concuerdo Y Este creo que también Es un viaje También muy mental Muy mental Absolutamente Porque una vez que se entiende Alguna estrategia Se decide alguna estrategia Que se yo Comprar inmuebles Comprar acciones divenderas ETF De lo mismo Hay múltiples estrategias Pero una vez que se decide Por una Y se es Constante en esa estrategia Esto llega El punto es Cómo mentalmente Nosotros afrontamos Ese camino Y ahí es donde creo Que muchas personas Se caen Donde se pierde la constancia Donde hay cosas Como inflación De estilo de vida Donde vamos ganando más Y vamos gastando más Hay muchas trampas Que nos autoponemos Yo creo que el que más Boicotea La libertad financiera De uno Es uno mismo Nadie desde fuera Te la va a boicotear La gente se queja No, bueno Es que los gobiernos Etcétera Como yo invierto En muchos países Veo que Ningún país Está contento Con su gobierno Ningún país Está contento Con su situación Lo que uno tiene que aprender Es que uno es responsable De sus propios actos Yo he visto Multitud de personas Que incluso Me han preguntado Han querido invertir Por dividendos Etcétera Y cuando me doy cuenta Ojo Como digo Cada uno puede invertir En lo que quiere Y hay rentabilidad Es muy altas En todo tipo De inversión Pero Cuando se empiezan A boicotear Su propia estrategia Estoy invirtiendo Por dividendos Estoy alcanzando Poquito a poco Cada vez Un estatus mejor Y voy a llegar En X tiempo A mi libertad financiera Pero empiezan A tomar atajo Para conseguir Reducir varios años Lo que voy a hacer Es que empiezo A comprar Bitcoin Porque está subiendo Un montón O Ethereum Porque está subiendo Un montón Claro, ¿qué es lo que pasa? Si luego Estás en una inversión Por dividendos Pero también Estás en cripto Pero luego También estás en growth Pero luego Te vas a bonos Pero luego También además Entonces Cuando uno empieza A diversificar Mucho su estrategia De inversión Y empiezas a tener Diferentes tipos De rentabilidad Lo que te puede Acabar pasando Es que te alejas Justamente de ese proceso Que estabas construyendo Es decir Yo tengo muy claro En esa gamificación Como tú decías Yo veo mis Excel Como van subiendo Todas las barritas Año tras año Y además Cuando pasas El punto de inflexión Crecen Que es una locura Uno se pregunta ¿De verdad? ¿Por qué creció tanto? Y tienes que ir Como a mirarlo Y eso es maravilloso Pero yo sí He sido constante Desde el primer día Jamás he comprado Una acción Que no entrega dividendos Jamás he comprado Una acción Que no está dentro De lo que es mi estrategia Y no he invertido En otro tipo de estrategias Que si bien pueden ser buenas Pero me podrían haber hecho Obviamente alejarme De lo que estaba consiguiendo ¿No? Entonces Creo que nosotros Boicoteamos Nos boicoteamos A nosotros mismos A veces por ansiedad A veces por preocupación Por dudas Pero sí Mi consejo También sería ser Muy fiel A la estrategia De inversión Que a cada uno Le acomode Y mantenerse En ella En el tiempo Que también Hay que recordar Que esto No debería ser En el corto plazo Sino que habría Que tener esa mirada A largo plazo ¿No? Entonces Los resultados Vienen Más adelante Sí Ese punto es muy bueno Porque hay muchas personas Que diversifican Estrategias de inversión O sea Lo normal Cuando una persona Empieza a ahorrar Es Voy a tener El fondo indexado Del Standard & Poor's Un poquito Quizá algo de cripto Quizá los depósitos De plazo Porque puedan dar Buenas tasas Por ahí Junto plata Para un inmueble Y se empieza a armar Alguna especie De portafolio Que está bien O sea Que es mucho mejor Que cero Mucho mejor O sea Ya es un gran paso Que está dando esa persona Pero a mí me gusta El concepto De tener una estrategia Al final Al final Mi estrategia de inversión Va a ser esta Y voy a ser fiel A eso Y por qué creo Que es tan importante Porque empezamos A obtener rentabilidad Marginales superiores Porque te empiezas A ser especialista En algo Por ejemplo Conocerlas todas Conocer las ventajas Y desventajas De todas Y definir Cuál de esas estrategias En función De cómo quiero vivir En la que más se adapta Para mí Porque ese es el otro punto Hay muchas estrategias De inversión Que no se adaptan Al inversor Y que el inversor Está invirtiendo Porque alguien le dijo Que era bueno Pero que no necesariamente Esa estrategia de inversión En la que a esa persona Le hace sentido Y esté en línea Con la forma Que esa persona Quiere vivir Aquí estamos hablando De una que a los dos Nos gusta mucho Que es nuestra estrategia principal Pero hay otra persona Que no le puede hacer sentido Esta estrategia Que puede tener otro diseño Otra cosa Y que esta puede ser pésima Pero Es cosa de cada inversor Pero para mí Y para ti también Esta es la mejor La que más se adapta A cómo nosotros Queremos vivir Sobre todo Lo importante ahí es Porque lo he visto mucho Había un momento Donde yo Había escogido Esta estrategia de inversión Como la que más me acomoda Y me he mantenido fiel Todo el tiempo Y es difícil Mantenerse fiel Cuando tu estrategia De inversión Te está dando Un 11% Un 12% De rentabilidad Y tienes al lado A gente Que está en Criptomoneda Y te dice Oye Pero yo he ganado Un 200% Estás haciendo el ridículo Vas a necesitar Toda la vida Y yo lo voy a conseguir En tres años Y luego Tienes al SP500 Subiendo Al famoso To the moon Y te dicen Oye Pero yo llevo Un 29% Y no estoy pagando Tazas O impuesto Y tú Y tú Para un 11% Triste Un 12% Y en ese momento Es donde te tienes Que mantener Apegado A tu Estrategia ¿Por qué? Porque tú confías En que tu estrategia Te va a llevar Donde quieres En un periodo De tiempo ¿Qué es lo que pasa? Que el problema De la gente Es Estoy por dividendo Porque Me gusta Esta estrategia Pero de repente Veo que las Criptomonedas Están invirtiendo Entonces me salgo De la estrategia Por dividendo Me voy a las criptos Pero de repente Las criptos caen Un 60% Un 50% Y uy He perdido Entonces ya las criptos Tampoco Y ahora me paso A los indexados Porque el SP500 Está subiendo Un 28% Un 25% Anualmente Y resulta Que en el 2022 Tiene una caída Del 20% Y ahora me salgo Y me vuelvo A la inversión Por dividendo Entonces Lo que ha pasado En ese proceso Es que has tenido Dos, tres años Donde no solo No has obtenido Rentabilidad Sino que has perdido Pero además Sobre todo El costo de oportunidad Has perdido Si hubiera seguido Apegado A los La inversión Por dividendo Pues en este caso Como hablamos Yo tengo empresas Que pueden repartirme Un 40% Un 30 y tantos Por ciento De rentabilidad Lo cual es una barbaridad Pero además Son multivagger O sea Las tengo Si el día de mañana Que yo mis empresas La verdad Yo soy Vayan Hall total No las vendo Pero Si el día de mañana Quisiera vender Algunas las tengo A 200% 300% De precio de compra Entonces Me da mucha tranquilidad Pero eso sí Hay que ser capaz De mantenerse Cuando la gente Alrededor tuya Te habla De otro tipo De inversiones Que parece Que son maravillosas Y ese es el problema El salirse Del camino trazado La dificultad Muchas veces Va a pasar Por cómo encuentro Ese camino Que yo tengo Que recorrer Ahí puede estar La dificultad Y para eso Creo que la mejor forma Es conversar Con inversionistas Conversar Con personas Que lo estén haciendo Y hacer el match Con uno mismo Con cómo queremos vivir Ver siempre Ventaja y desventaja La frase es Todos los caminos Llegan a Roma Pero Hay que elegir Uno No meterse a uno Devolverse Empezar en otro Devolverse Porque no llegamos nunca Hay que elegir uno Y seguir fiel En ese sentido En ese camino Y estudiar Conocerlo Etcétera Carlos Muchísimas gracias Ya estamos en la hora Ha sido un placer Tremendo conversar contigo Teníamos esta conversa Pendiente Estaba pendiente El café en Santiago Pero bueno Ojalá en algún momento Se pueda dar Y seguir conversando Estos temas Que son Muy apasionantes Que a los dos nos gustan mucho Y tenemos muchas cosas En común en esto Nada Un placer Álvaro Un placer Así que cuando quieras Ya sabes Para conversar De estos temas Además a mí me encanta Con lo cual Feliz Feliz de hacerlo Y si a alguien le sirve La experiencia de uno Pues mucho mejor De eso que ganamos todos Maravilloso Maravilloso Muchas gracias Carlos Estamos en contacto Y a ver si en el futuro Si es que te animas Podemos hacer algún live Con personas Para que en fondo También puedan ir preguntando Y todo el cuento Perfecto Maravilloso Un abrazo grande Nos vemos Un abrazo Hasta luego ¡Gracias por ver si en el futuro! ¡Gracias por ver si en el futuro! ¡Gracias por ver si en el futuro! ¡Gracias por ver si en el futuro!